Jóvenes de América Latina, escuchen este mensaje. Jóvenes del mundo, bienvenidos. Con un sueño en tus manos, con esfuerzo y valentía. Aprendiendo siempre con vestido, mirando siempre hacia arriba. Tu sueño siempre irá contigo, con trabajo día a día. Yo tengo ganas de mostrar, lo que tengo, lo que puedo dar. Y aquí vengo con un solo sentimiento. Yo tengo ganas de vivir, quiero un mundo que sea mejor. Y aquí vengo con un corazón abierto. Con un sueño en tus manos, con esfuerzo y valentía. Aprendiendo siempre convencido, mirando siempre hacia arriba. Somos el futuro, juventud con fuerza que derriba todo muro. El presente que anhela, la energía que no espera. La semilla de una idea, las ganas de aprender, aunque sea la tecnología de esta era. Más que ganar o perder, aprender. Más que ganar, ven y piensa, cumplir la experiencia. Llevarlo, pensar a la acción. Crear la hermandad, haciendo la unión con toda la gente. Bienvenido Perú, bienvenido México. Un sueño en tus manos, con esfuerzo y valentía. Aprendiendo siempre convencido, aprendiendo siempre convencido. Con un sueño en tus manos, con esfuerzo y valentía. Con un sueño en tus manos, con esfuerzo y valentía. Aprendiendo siempre convencido, mirando siempre hacia arriba. ¡Hacia arriba! Tu sueño siempre irá contigo. Como volverás contigo. Bienvenidos, jóvenes de América Latina. Quiero poner este gracias totales, agradeciendo también la oportunidad que mucha gente no tiene, de trabajar, pero también de hacer algo por los demás.